El cuarto combate de la calle será un combate femenino. Se difundará en la modalidad de kickboxing. Será un combate entre norte y sur de Madrid. Nuestras diosas guerreras. Es de Tina Azul, procedente del gimnasio FEA del barrio grande de Alcortó, Paula Rubio. En la esquina roja, de la zona norte, procedente del gimnasio Alcortó, Lorena Mejana. Tranquila, eso es. Muy bien, eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Con tus manitas que tú eres muy fuerte, ¿vale? Eres muy grande. Vale, Lorena, pón sola. Eso es. Muy bien, muy bien, Polita. Cierrate. Eso es. Vale, Lorena. Eso es. Eso es. Derecha, recta, Paula. Derecha, recta, Paula. Va, va. Tranquila, hay que respirar. Eso es. Muy bien. Amado y golpea. Eso es, Lorena. Derecha, Paula. ¿Eres, Lorena? Derecha, recta, Paula. Eso es, Lorena. Esa, coño. Bien, salimos, no nos quedamos ahí. Eso es, otra vez. Lleva tu papel a Lorena, ¿vale? Tranquilita. Tú golpe, Polita. Tú golpe. Vamos, para. ¡Ey! Bien visto. Polita, que sí, bien. Vamos, suéctame. Eso es, Lorena. Tranquila, tranquila. Puevete, puévete. No, no, no. Puevete. Yo digo un mate. Paula, no. Ahora es un golpe. ¡Vale! Muy bien, la delante. Así. Vamos. Tranquila, Paula, tranquila. Eso es. Ahora es lo que... 20 segundos, Paula. Pasta un trena. Eso es, pasta un porre, Paula. ¡Pasta un porre, Paula! ¡Pasta un porre, Paula! Eso es, pasta un porre, Paula. ¡Pasta un porre, Paula! ¡Pasta un porre, Paula! ¡Pasta un porre! ¡Pasta un porre, Paula! ¡Pasta un porre! ¡Pasta un porre! ¡Pasta un porre! ¡Pasta un porre! ¡Pasta un porre, Paula! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tres palos, tres palos! ¡Vamos ya! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga, ahora! ¡Tres palos, tres palos! ¡Eso es! ¡Vamos, otra! ¡Otra! ¡Vamos, tres! ¡Tres palos, tres palos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Muévete, va! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Muévete, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí es! ¡La has pillado ya! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya la has pillado! ¡Eso! ¡Nada! ¡No hay que presionar! ¡No me mire! ¡Presiona, va! ¡Presiona! ¡Bien! Vamos y salimos, va. Ya está, toca. Hay que girar y poner eso, chiques, chiques. ¡Vamos a ponerla! ¡Vamos a ponerla! ¡Vamos a ponerla! ¡Va! 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 ¡Eso es! ¡Va! ¡Eso es! ¡Va! ¡Eso es! ¡Malos arriba! ¡Ahora nos movemos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Va! ¡No pasa nada! ¡Que venga, que venga! ¡Si quieres! ¡No pasa nada! ¡Eso es! ¡Va! ¡Eso es! ¡Espira! ¡Espira! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Ahora que es lo último! ¡Cortará! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Decisión dividida de esquina azul Paula Rubio ¡Vamos! 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 ¡Vamos!